Ponto Sao Producores subió el primer episodio de, bueno, el especial universitario de Stupid Wife. Este primer episodio fue muy divertido. Aquí conocemos como Luisa y Valentina se conocieron. De qué manera, eh? Todo muy divertido. La sensual Valentina brilla mucho ella, eh? Siempre con su cámara encima. Ella sabe, ella sabe cómo hacer enojar a Luisa. Siempre ha sido así. Intro especial de facultad. Nuevo intro. Igual que el especial navideño. Nuevo intro. Nuevo todo. Cada vez subiendo de nivel, cada vez subiendo de nivel, cada vez, me alegra que le está yendo muy bien. A Ponto Sao Producores con esta hermosa serie web. Y a las actrices, a todos, pero principalmente a las Priscilas se lo merecen. Así que... Vamos a hacer la obra de Natalia Sodré. Stupid Wife. Ok, solo quería compartir el primer episodio. Las que no lo han visto, pues los recomiendo. Ya Ponto Sao, repito, lo subió a su canal oficial de YouTube. Dejaré el enlace en la descripción. Y pronto saldrá el segundo episodio de este especial universitario. Su primera pelea, eh. Pero para pasar a algo bastante divertido, que ya sabrán que es... Vamos a divertirnos un rato aquí. Vamos a divertirnos un rato aquí. Y populares que son ellas, eh. Vamos a ver. Díganme, ¿fue maldad de Valentina? Yo creo que sí, yo creo que sí, Valentina siempre haciendo de las suyas. Fue maldad, fue maldad aquí adelante. Fue maldad, fue maldad aquí adelante. ¡Ay! Y... Y... Otro. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Claro. Claro, claro que no. De la boca para afuera. Escuto que yo estoy hablando. Bla, bla, bla. Bueno, gracias. Nos vemos para la próxima. Denle click al enlace para que sigan esta serie. Chao. No vemos. No vemos. No vemos. No vemos. No vemos. No vemos.